El músculo tibial anterior está ubicado en el compartimento anterior de las piernas. Se origina en el tercio proximal del borde anterior de la tibia y en la fascia que une a este hueso con el peroné y que a su vez separa también el compartimento posterior de la anterior de la pierna. Su tendón se extiende cruzando el tobillo por su parte anterior hasta el escafoides, la primera cuña y la base del primer metatarsiano. Su función es la del control activo de la estabilidad anterior del tobillo y del pie. Es un músculo con un papel relevante en las fases de contacto de talón y apoyo medio por su función en el control de la desaceleración del cuerpo para amortiguar las cargas en las primeras fases de contacto del pie con el suelo. Gracias a él podemos desplazarnos suavemente y con la menor energía posible. Si te hemos prescrito ejercicios excéntricos para aumentar la elasticidad de tu tibial anterior, sigue viendo este vídeo con atención que ahora te vamos a mostrar cómo hacerlos. Tendrás que ponerte de pie en el suelo y si deseas cerca de una mesa o una silla con la que poder sujetarte por si pierdes el equilibrio. Los pies, las piernas, cadera y espalda deben estar rectas y alineadas. A continuación apoyaremos sobre el suelo solamente los talones. Intentaremos también orientar la planta del pie hacia adentro, desviando también el tobillo hacia adentro. Y si relajas los dedos notando cómo los tendones de estos dejan de marcarse, será fenomenal. Cuando ya no podamos elevarnos más, paramos y bajamos muy lentamente, muy poco a poco hasta llegar a la posición inicial. La bajada debe durar 5 segundos. Notarás tensión en la parte anterior de la pierna y del tobillo. Date cuenta que en este tipo de ejercicios lo que se potencia es la fase de máximo ejercicio del tendón, con el fin de que aumente su elasticidad y capacidad de soportar tensión. Por ello es por lo que mantenemos durante un tiempo ese momento de la contracción muscular. Este ejercicio lo tendremos que repetir 15 veces, descansando 30 segundos cada 5 ejercicios. Es decir, 5 repeticiones, 30 segundos de descanso, otras 5 repeticiones y otros 30 segundos de descanso y para terminar las 5 repeticiones finales. Y para obtener mejores resultados, hacerlo a poder ser dos veces al día. No te tomará más de 5 minutos cada vez. Poco a poco iremos aumentando el tiempo de bajada e incluso aumentando el peso. Pasaremos de 5 a 10 segundos y finalmente a 15 segundos. Cada 3 días aumentaremos el tiempo. Y una vez lleguemos a los 15 segundos de contracción excéntrica, comenzaremos a añadir peso. Para esto, colocaremos una banda elástica alrededor de la parte media e interna del pie, justo donde se inserta el tibial anterior. Los extremos de la misma los tensaremos y pondremos debajo de la silla o la mesa con la que nos vayamos a sujetar. Ahora haremos los ejercicios con peso y con una duración de contracción excéntrica de 15 segundos. Poco a poco iremos aumentando la tensión de la banda. Y hasta aquí los ejercicios excéntricos del músculo tibial anterior. Si en cualquier momento notas alguna molestia en la musculatura ejercitada o en cualquier otra zona del cuerpo, ponte en contacto inmediatamente con nosotros.